Aunque sea real o ficción, o creación de mi imaginación Me siento un vaquero, con alma de viajero Me distraigo y te pongo atención, siempre fiel a la contradicción Pelear como guerrero, por algo pasajero Y yo sé, que vos, crees, que estoy pensando al revés Más seguro tal vez, dar un paso a la vez Ver que viene después, pero eso no es para mí Yo no creo ser espiritual, ni tampoco muy terrenal Soy un tercio sincero, y a veces exagero Soy igual y distinto a la vez, salvador y verdugo también Yo soy el que quiero, soy falso y verdadero Y sé, que vos, crees, que estoy pensando al revés Más seguro tal vez, dar un paso a la vez Ver que viene después, pero eso no es para mí Y es más seguro tal vez, que estoy pensando al revés Dar un paso a la vez Ver que viene después Pero eso no es para mí Más seguro tal vez Dar un paso a la vez Ver que viene después Pero eso no es para mí Más seguro tal vez 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 Más seguro tal vez